El vestuario de Alejandra Durani de Citlaly, Sazaret es cortesía de Sears, porque Sears me entiende. Y con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, le muestro que es lo que esperamos respecto a la temperatura por lo pronto para esta tarde. La temperatura máxima de 23 grados centígrados, temperatura que se mantiene para el día de mañana en algo similar, 23 grados centígrados como máxima, temperatura mínima las primeras horas de este miércoles de 10 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 16 y los 18 kilómetros por hora para mitad de semana. Tenemos ya este descenso en la temperatura 21 grados centígrados como máxima, temperatura mínima las primeras horas de este jueves de 5 grados centígrados. Después de esto, tomen sus precauciones porque la verdad el descenso sí será significativo sobre todo en las temperaturas mínimas. Para la tarde del jueves únicamente estaremos alcanzando temperatura de 15 grados centígrados como máxima, temperatura mínima las primeras horas de este viernes de 6 grados centígrados, la velocidad del viento que se desplazará alcanzando hasta los 24 kilómetros por hora. Y los dejamos con música para que disfrute y mueva su bumbo. La dejo confundida como un calor frío.